Estamos viendo la Nicolás Aquena, RP252, nacida en 2022, es una hija del Laques Picaflor, padrillo de gran descendencia en la cabaña. Por el lado materno va el Apopuel Lanceado, padrillo veronegro, hijo del Goyas Chico compadre, campeón potrillo palermo, y por debajo está el Ocho Bagualero. Gran padrillo de excelente producción en la patria chica de Míguens, potranca muy femenina, lindo cuello, larga y de buenos movimientos. ¡Gracias!